y hola qué tal chicos cómo están nuevo vídeo les dije que iba a subir vídeo cada semana y estoy cumpliendo y el día de hoy nos encontramos con la gente seria lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el 20 minutos después un control remoto vamos a hacer el pausa o sea vamos a tener que pararnos y ya vamos a hacer el pausa challenge así que estamos aquí los presentamos ya mis perros alen perros alen pez alen pez a ver qué más te quito tu polito tu polito y ahora ahora y y y y ¿Pero viste que alguien gritó? Si, si no gritaron Me bajaron el pantalón Pensaron que estábamos robando Pensaba que estábamos violándolo al chat No, pero que vamos a violar esta cagada Mira, mira, mira ¿Vieron mi anaconda? ¿Vieron mi anaconda? Este weón es Osuna de De Motupe, de Motupe Porque por allá juega este weón ¿Qué pasa, wey? Más cerca Gil, no funciona de lejos No, no funciona No, no funciona Vamos a chame Tienes un minuto ¡Qué rico! Un besito, un besito, un besito, un besito 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 No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. Tranquilo Chato. Tranquilo Chato. Si, como se te llaman. Si la gente esta que me mira. No pasa nada. Te pega. No me grabas. Me voy pincho. Aquí que la gente se empieza a pelear por todo. Se molesta. Se molesta el Chato. Se va el Chato de mierda. Chato con Chato madre. Chao. Y bueno pues gente hasta aquí quedo el video. El Chato de ese huevon se empinchó. Si, se fue. Se molestó. El Chato dijo. Si pues se enojó ese huevon. Puta madre. Igual pincho. Pero se supone que era. Era solamente un video así gracioso. Para estar riendo. No se pero. Se empinchó. Por ahí lo vamos a encontrar. Por ahí creo. Ya pues gente no olviden de suscribirse en la parte de abajo. Y dejen su like. Para seguir subiendo más videos. Ve allá no está el Chato. Dile mira. Allá va. Allá va. Allá va. Hoy Chato. Hoy Chato. Ven hoy. Era broma hoy. Ya fue gente el video. Ahí quedo pues. Hasta otra oportunidad. Chato hijo de. Chato con Chato madre. Chao. Gente. Acabamos de encontrar al Chato. Ya está más calmado. Ya. Mi Chato. Sabes que es broma. Chato. Ya di tu Instagram ya. Para que. Para que. Gente. Mi Instagram es. Eduardo Fernalo. Es 4767. Ya. Ahí en la descripción. Le vamos a dejar el link. Que se suscriban. Bien. Chato. Chato. Mare. Mi. Mi. Chato. Y bueno gente. Hasta aquí quedé el video. Pues. El Chato. El huevón. Si. Te molesto. Adiós. Y ya. Pejento. Ah. Si. Y hola que tal chicos. Como están. Nuevo video. Después de. Una semana. Yo fui muy sincero en decirles que iba a subir. Puta. No me veo. Y hola que tal chicos. Como están. Nuevo video. Como les dije iba a subir. No. Primero soy yo. Pejuevón. Bien Chato. Y. Con tu fantasía sexual. Uy. Va. Lo. Pendejo. Habla Gabriel para YouTube. Imagina que es tu canal de YouTube. Hola gente. Que tal. Aquí les presento un nuevo video. Que. Vamos a. Que. 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 Pe. Gracias.